Esta es la imagen que se encuentra en todos los usuarios del aeropuerto internacional de Monterrey al usar la autopista de Cuota a la terminal aérea. Y esta es la imagen que se topan si optan por usar la avenida Miguel Alemán. En ambos casos abunan los daños y las reparaciones deficientes, por lo que ofrecen una muy mala cara y riesgos para quienes visitan la ciudad y para todos los demás usuarios. En el caso de la vialidad, a cargo de la red estatal de autopistas, tras multiplicarse sus baches y grietas en ambos cuerpos, fue objeto de una reparación reciente. Sin embargo, los trabajos consistieron en la colocación de decenas de parches de asfalto en áreas dañadas, pese que la vía es de concreto hidráulico. Muchos de los parches ya también presentan daños, además de que grietas y baches siguen sin reparación en diferentes puntos de la carretera de 11 kilómetros de longitud. La autopista fue rehabilitada entre el 2018 y el 2020 por la REA, encabezada por Mauricio Zavala, pero no ha dejado de tener daños. La avenida Miguel Alemán no se queda atrás en afectaciones. Los baches, desniveles y grietas aparecen en tramos de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca. A la altura de la colonia Victoria en Guadalupe, por ejemplo, ambos cuerpos están llenos de pozos y bordos a causa de viejos parches, que también presentan daños. Esta situación se repite hasta en pasos elevados, como el del cruce con Boulevard Acapulco, en el municipio Nicolaita, y en los de Concordia, Carlos Salinas y Agua Fría, en Apodaca. El mal estado de la avenida se presenta hasta en la incorporación al boulevard que conecta con el aeropuerto, ya que el carril tiene un marcado hundimiento y está lleno de grietas. Se trata de vialidades que, en lugar de darle una buena bienvenida a los visitantes que llegan por el aeropuerto, dan pena y una muy mala imagen. Gracias por ver el video.